Pesca de ría es pesca de cercanía. Es la pesca artesanal que protege los fondos marinos, las especies y los tamaños. Lo que se trata es de volver a recuperar las rías gallegas para volver a tener producto para todo el país. Se trata de concienciar a las personas para que compren producto de aquí y no el de fuera. Si no, nos estamos comiendo el producto de otros países y el nuestro se va para afuera, no tiene sentido ninguno. Entonces, elaboramos unas tapas aquí con producto gallego fresco para que todos las probéis. Ahora van a empezar a salir, os acercáis, os explico lo que es y si os gusta probáis, ¿vale? Es totalmente gratuito, ¿vale? Por aquí tenemos una galleta marinera con unos habas de lorenzá, mejillón escabechado y un alga guacame. Que le apetezca que se vaya acercando y que vaya cogiendo. No, yo porque Diana... No sé qué habrá ahí, porque te vi aquí. Y yo vine a hablar con Diana. Hay más, hay más, no se preocupe, caballero. Pueden coger la latita también, después con que las devuelvan para aquí y que lo reciclamos sin problema. A ver, muchas gracias.